Los problemas de aprendizaje y la discapacidad emocional es lo que más afecta a los menores de edad de los municipios de Ojojona y Valle de Ángeles, según el estudio que realizó el médico en rehabilitación José Sierra. En Ojojona encontramos que la prevalencia global fue de 19.4% y 11.4% en Valle de Ángeles, o sea 8 veces y 13 veces más que lo que investigó el INE en el 2002 y donde los ámbitos más afectados de los niños fueron en el índole de aprendizaje y emocionales. El investigador precisó que la discapacidad emocional se refiere especialmente a la constante tristeza y ansiedad que vive la población infantil. El instrumento evalúa la parte de tristeza y ansiedad, o sea la pregunta uno la genera de tal forma que uno pueda encontrar aquellos niños que pasan tristes todos los días o que pasan ansiosos todos los días. Es normal que los niños estén tristes o que tengan algún tipo de nerviosismo, pero no es normal que sea diario. Entonces habría que preguntarnos por qué nuestros niños están teniendo problemas así. Ya sea discapacidad emocional o problemas de aprendizaje, los padres deben buscar la ayuda de un profesional. La universidad brinda apoyo desde la Escuela de Psicología y desde hace dos años también lo hace a través de la Clínica de Neuropsicología del Aprendizaje, ubicada en el edificio de Ciencias de la Salud. La universidad de hace dos años apostó por este programa de atención a niños con dificultades de aprendizaje o un trastorno del aprendizaje como es la dislexia. Nosotros estamos atendiendo desde el enfoque neuropsicológico que ya no solamente estamos atacando la parte de aprendizaje, sino las funciones neuronales relacionadas o que están involucradas en el proceso de aprendizaje. La investigación sobre la prevalencia de la discapacidad infantil ahora también se está realizando en todos los municipios del país.